Amordazan y le quitan la vida a una pareja de ancianos en su residencia, en Isabela. La pesquisa que empezó como una búsqueda del dueño de un carro abandonado por dos días, en una calle marginal en Isabela, terminó con el hallazgo de una pareja de ancianos a los que les quitaron la vida. Alegadamente ambas víctimas fueron amordazados y tiroteados. La pareja fue identificada como Idelfonso Janeiro Rodríguez, de 83 años de edad, y Angélica Adorno Cruzado, de 77 años de edad. El crimen violento ocurrió dentro de la residencia de ambos, propiedad que ubica en el barrio Arenales Bajos, por la carretera PR-112. De acuerdo con la uniformada, fue a las 9 de la noche de ayer, miércoles, que se reportó el incidente. Los agentes estatales que acudieron a la escena, corroboraron que los cuerpos de los perjudicados pertenecían a los propietarios del lugar. Sin embargo, fue el alcalde del municipio, Ricky Méndez, quien ofreció la información completa en una entrevista con Rubén Sánchez. El funcionario precisó que, todo empezó por una investigación de la policía municipal, Luz Medina, para dar con el encargado de un carro, que llevaba estacionado en la marginal de la carretera PR-2, desde este lunes, 9 de octubre. Dando seguimiento a la información del auto, se identificó a alguien de nombre Idelfonso, como el dueño registral, y la oficial acudió a su casa en un lugar remoto, de Isabela. Llega a la casa. La casa está herméticamente cerrada, tiene rejas. Es una casa grande de dos plantas. Estuvo un rato tratando de poder dar con las personas, y a través de unos vecinos que viven más abajo, es que se pueden dar con unos familiares, que comentan que llevaban ya dos días llamando a la familia, y no contestaban el teléfono, explicó Méndez. El alcalde dijo que, entonces fue que se notificó a la policía estatal, y con su ayuda, lograron ver por una ventana a uno de los cuerpos. Luego de romper rejas, pudieron acceder, y se toparon con la escena del crimen. Méndez, dijo que, todo indica que fue en medio de un robo domiciliario, porque quien haya sido, estuvieron en esa casa antes, sabían dónde estaban las cosas, porque todo fue como buscaron en los sitios específicos. Igualmente, el político añadió que, se encontraron unas almohadas cerca de los cuerpos, y que éstas pudieron haberse usado para taparle la cara a las víctimas, antes de dispararles. El teniente, Orlando Camacho, en unión a su personal, y el fiscal, Héctor Crespo, se personaron al lugar, y trabajaron la escena junto a personal de la unidad de servicios técnicos. Agentes, del cuerpo de investigaciones criminales, CIC, de Aguadilla, y el fiscal, Héctor Crespo, investigan lo ocurrido. Mientras que, un joven confiesa que le quitó la vida al guardia de seguridad, que le quitó la vida a su padre y a su tío en Morovis. Los investigadores de la División de Homicidios de Arecibo, se encuentran recopilando la prueba científica y testifical, requerida para corroborar o descartar. La versión ofrecida por el joven, que confesó que le disparó a un guardia de seguridad, tras este haberle quitado la vida a su padre y a su tío, durante la noche del pasado domingo, en las inmediaciones de un colmado, localizado en la carretera PR 567, del sector Berríos, en el barrio San Lorenzo, en Morovis. Luis Yadiel Torres Maldonado, de 19 años de edad, fue citado al cuartel de Morovis el martes, donde fue detenido para ser entrevistado. Este declaró que, tras el guardia de seguridad, Juan Carlos Rivas Santiago, de 48 años de edad, dispararle a su padre, José Luis Torres Rosado, de 39 años de edad, y a su tío, Jaime Luis Torres Rosado, de 36 años de edad, tomó el arma de fuego de su progenitor, que estaba sobre el piso, y le disparó. Una vez se complete la investigación, la Fiscalía de Arecibo determinará si procede la radicación de cargos criminales, o si se corrobora la versión de una posible legítima defensa. La certificación de autopsia de Rivas Santiago es una evidencia importante para aclarar el testimonio del detenido, que no posee antecedentes penales. Los hechos se reportaron a las 11 y 51 de la noche, como presunta secuela de un incidente previo en el negocio, de acuerdo a una de las teorías preliminares que surgieron. Rivas Santiago estuvo en el negocio y se fue tras el altercado. Posteriormente, llegó en una guagua Toyota Tacoma, entró al bar donde le disparó a Jaime. A su salida hirió mortalmente a su hermano, quien portaba un arma ilegal, y a una tercera persona. El hombre que resultó herido de bala fue dado de alta. El agente, Alexis Camacho Soto, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales CIC del Área Arecibo, junto a la fiscal Yolanda Pitino Acevedo, tienen a cargo la pesquisa. Las autoridades continúan la búsqueda del sospechoso de haberle quitado la vida a su vecino en Río Piedras. Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales CIC de San Juan, continúan en la búsqueda de Ramón Marte Antonio, de 39 años de edad, sospechoso de haberle quitado la vida a un vecino, en hechos ocurridos el pasado 7 de julio, en la calle Padre Colón, en Río Piedras. Según la investigación de la policía, la víctima, identificada como Emanuel Ortiz Collazo, de 35 años de edad, sostuvo una discusión con su vecino, identificado como Ramón Marte Antonio. Este último fue al apartamento de Ortiz Collazo y haciendo uso de un arma blanca, le infligió múltiples heridas. Posteriormente, el hombre fue llevado al Hospital San Francisco, donde perdió la vida, mientras recibía asistencia médica. Este caso fue consultado con el fiscal Omar Afanador, quien instruyó radicar cargos por haberle quitado la vida a una persona y por violaciones a la ley de armas, portación y uso de armas blancas. Posteriormente, la prueba se presentó ante la jueza, Alfreda Tomayinberg, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto e impuso una fianza de un millón de dólares, expidiendo una orden de arresto en su contra. La agente, Erika Baez, adscrita a la División de Homicidios del CIC de San Juan, estuvo a cargo de la pesquisa y fue acusado a un entrenador de baloncesto por haber abusado y embarazado a una menor de edad. Cargos criminales fueron radicados contra un entrenador de baloncesto imputado de haber abusado de una menor de 14 años a quien embarazó. Conforme a la investigación, en marzo del año pasado, Edward Rodríguez Albino sostuvo relaciones con la menor en el interior de un vehículo de motor en el Polideportivo, en Corozal. La fiscal, Daniela Mejías Burgos, presentó un cargo de agresión contra Rodríguez Albino en virtud del artículo 130A del Código Penal de Puerto Rico. El juez, Rafael Párez Quiñones, encontró causa para arresto y le impuso una fianza de 20 mil dólares, la cual prestó. La Oficina de Compensación y Servicios a Víctimas y Testigos de Delito orientó y ofreció las ayudas y servicios disponibles a la víctima. La vista preliminar fue señalada para el 24 de octubre.